La Universidad de Burgos, junto con las de León y Valladolid, han obtenido la calificación de Campus de Excelencia Internacional con el proyecto triangular E3, Los Horizontes del Hombre. El rector de la Universidad de Burgos, Alfonso Murillo, destacó en exclusiva para Teleuvu la culminación de un proyecto que se inició en la Universidad hace ya tres años. A partir de la convocatoria que surgió del Ministerio de Educación, la Universidad de Burgos ya se presentó en el año 2009 y en el 2010, obteniendo en la primera convocatoria una mención de calidad y en la segunda convocatoria, en un subprograma de fortalecimiento, distintas cantidades económicas. Nos aconsejaron, y fue un consejo que aceptamos y hemos acertado que formáramos una agregación con otras universidades. Hicimos una agregación para un Campus de Excelencia Internacional con la Universidad de León y la Universidad de Valladolid. Y hoy nos hemos encontrado con el resultado que es enormemente satisfactorio y nos produce una gran alegría. Ha supuesto mucho esfuerzo y mucho trabajo y muchas horas empleadas en obtener este certificado, este reconocimiento de Campus de Excelencia Internacional. Y esperemos que sea para el bien de nuestra universidad. Y sobre todo lo que se va a conseguir con él es una mayor internacionalización, una mayor visibilidad externa. Y esperemos que en lo que aportamos cada universidad en esta agregación, por un lado la Universidad de Burgos ha apostado por la evolución humana, en lo que ya veníamos trabajando durante mucho tiempo. León aportaba todo el tema del envejecimiento y Valladolid aportaba la cuestión de la ecomovilidad, lo cual no significa que cada universidad vaya a trabajar ese campo de forma independiente, sino que todos aunaremos nuestras fuerzas, uniremos sinergias, para buscar el desarrollo de la agregación como tal Campus Internacional, que por cierto afecta a unos 8.000 alumnos, son los que están afectados por estas materias que forman la agregación de las tres universidades. Yo quiero reiterar de nuevo la satisfacción, al igual que me lo han hecho saber mis colegas rectores de la Universidad de León y de Valladolid, estamos muy contentos y esperemos que ahora ese dinero que se nos va a ceder en préstamo, la Junta lo asuma y podamos poner en marcha este proyecto a la mayor brevedad posible. Tenemos seis meses para fijar la forma de gobernanza, sacaremos un concurso internacional de un gerente, de una dirección general para entendernos, y esperemos que se desarrolle con toda normalidad y redunde en beneficio de las tres universidades. A continuación presentamos el vídeo promocional del proyecto que se defendió ayer en el Museo Reina Sofía. Campus de Excelencia Internacional Triangular E3, Los Horizontes del Hombre, es la propuesta de las universidades de Burgos, León y Valladolid, y de su compromiso con un futuro compartido, que pretende satisfacer los retos del ser humano del siglo XXI. Una alianza de tres universidades, un enfoque en tres áreas temáticas, la evolución humana, el envejecimiento y la ecomovilidad. El ser humano es una síntesis de lo temporal y lo eterno, de lo finito y lo infinito. Entender los procesos y las causas que han modelado la evolución humana es clave para entender nuestro comportamiento actual. Nace en nosotros el deseo de convertir la evolución humana en auténtico motor turístico cultural de Castilla y León. Contaremos con tecnologías punteras aplicadas a la investigación, será eminentemente práctico, internacional y multilingüe. Asimismo, todos los alumnos tendrán la posibilidad de hacer prácticas experimentales en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca y en el Centro Nacional de Investigación en Evolución Humana. La Universidad de Burgos y el CENIE tenemos un acuerdo estratégico para el estudio de la evolución humana, que consiste en varios aspectos muy importantes, como el propio intercambio de investigadores entre las dos instituciones, el uso común de fondos bibliográficos, así como, y muy importante, la colaboración en un máster sobre la evolución humana. Saber cómo envejecer es la obra maestra de la sabiduría y uno de los capítulos más difíciles del sublime arte de vivir. Un programa de desarrollo científico, cultural y social destinado a extender la calidad, la productividad y la esperanza de vida. Una fórmula dirigida al crecimiento personal, acorde con la idea de aprendizaje a lo largo de la vida, utilizando el potencial que tienen las nuevas tecnologías de la información y comunicación en un entorno digital. Desde el clúster de envejecimiento desarrollaremos tecnología industrial en un entorno de innovación abierta para aportar soluciones de valor añadido a las administraciones, las empresas de servicios y los usuarios mediante la compra pública de tecnología innovadora. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Creemos y trabajamos para que se lleve a cabo una transición a nuevas formas de movilidad con menor huella ecológica. Deseamos dar otro paso y despuntar en el liderazgo de la formación e investigación del coche eléctrico para una automoción limpia. El objetivo es formar y capacitar a estudiantes, profesionales y posgraduados en aquellas disciplinas que contribuyen a la excelencia industrial y empresarial en el campo de la ecomovilidad. Un modelo de internacionalización basado en la fortaleza que supone la agregación entre las tres universidades y su entorno empresarial, que incluye empresas de implantación internacional capaces de proyectar la imagen del campus al exterior. Para Renan España la colaboración entre la universidad y empresa es importante. Por eso damos nuestro apoyo al centro de excelencia universitario. Es fundamental que de la universidad salgan buenos profesionales, buenos ingenieros, bien preparados. Y ahora en especial en la tecnología del vehículo eléctrico por la que hacemos una apuesta muy decidida. Queremos a través de lo que supone un campus como este desarrollar todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica y para ello la compra pública innovadora es muy importante. Dentro de nuestro mapa de actuaciones queremos aumentar el número de titulaciones multidisciplinares e interuniversitarias, potenciar la conexión entre formación profesional y el sistema universitario, ampliar las fronteras del campus al que permita difundir globalmente los resultados de nuestra investigación basada en el uso de Living Labs, crear una escuela de posgrado internacional en las tres disciplinas, configurarnos como caso de éxito a nivel nacional de compra pública de tecnología innovadora de productos y servicios de envejecimiento y movilidad sostenible. Contamos con los mejores especialistas, las últimas tecnologías y la energía para llevar a cabo un cambio en la sociedad. Este campus de excelencia triangular E3 constituye en el fondo una gran coalición, una coalición de esfuerzos, una coalición de experiencias que es muy importante, una coalición de conocimientos que se aportan en tres temas fundamentales, por tres universidades y con tres destinos, que son la formación, la investigación y la transferencia de conocimientos. La universidad debe estar implicada en los problemas de la sociedad, en las necesidades reales de los alumnos, en la llegada efectiva del nuevo conocimiento a las empresas. Desde la Junta de Castilla y León confiamos, apoyándola, que esta feliz iniciativa sea coronada por el éxito. En el TI triangular E3 construimos el mundo que heredarán nuestros hijos. TI triangular E3, los horizontes del hombre, es mucho más que la suma de tres. TI 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 TI